Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro bloque de entretenimiento. Comenzamos con noticias de Eva Young porque ha recibido el premio a la excelencia musical en el marco de los Latin Grammy 2019. La ceremonia de premios especiales del Grammy Latino se tiñe de rojo y blanco. La trayectoria de la cantante peruana Eva Young fue reconocida con el premio a la excelencia 2019. El galardón del artista criolla fue el primero que se entregó en la gala y recibió esta distinción tras ser presentada por el tres veces ganador del Grammy Latino, Gianmarco Ciñado. Te quiero madre, mi madre negra, de tu hijo blanco, que te ama con todo el amor del mundo, orgulloso de ti, de tu camino. Recibamos con un fuerte aplauso a la gran Eva Young. Ambos se dieron un inacabable y conmovedor abrazo. Luego, Eva Young subió al escenario para recibir el galardón y dio un breve pero emocionante discurso de agradecimiento, donde destacó sus raíces y se mostró orgullosa de ser peruana. Lo de las gracias a mi abuela, que fue la que me indicó que hiciera esta música. Así que gracias a todo mi país, gracias a todos ustedes, gracias a la academia y gracias a la vida por estas cosas maravillosas que nos pasan. Muchas gracias. Y nuestra Orquesta Sinfónica Nacional va a dar un concierto totalmente gratuito. Aquí te mostramos los detalles. Con la finalidad de continuar promoviendo la cultura en todas sus facetas, el Ministerio de Cultura informó que este viernes 15 de noviembre a las 8 de la noche se realizará la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional en las instalaciones del Teatro Municipal de Lima. Cabe indicar que la orquesta estará dirigida por el reconocido director arequipeño Enrique Victoria Obando. Sin duda, es un espectáculo imperdible y de primer nivel. La Orquesta Sinfónica Nacional, que cuenta con 81 años de creación, deleitará al público asistente con piezas musicales como Nocturno y La Procesión, ambas del compositor Roberto del Carpio. La entrada es totalmente gratis y el ingreso será por orden de llegada al teatro, que se encuentra en Girónica 377, en Cercado de Lima. Y Pelo D'Ambrosio y Julio Andrade se juntan para una colaboración titulado Deja Todo en la Cancha. ¡Vamos Perú! ¡Deja todo en la cancha! El cantante y compositor peruano Pelo D'Ambrosio, que interpretó al Mundial la canción símbolo de la clasificatoria Rusia 2018, presentó su nuevo tema denominado Deja Todo en la Cancha, que lo grabó junto al artista nacional Julio Andrade. El tema, compuesto por los hermanos Rafael y Luis de la Lama, anhela ser el nuevo himno de la blanquirroja rumbo a la cita máxima del balompié a nivel internacional. Vamos Perú, rojo y blanco en el alma, con amor y esperanza escribes la historia de la bicolor. Expresa la letra de esta nueva melodía que acompañará a la bicolor durante las eliminatorias Qatar 2022, que inician en marzo del próximo año. Recordemos que la selección peruana de fútbol, dirigida por Ricardo Gareca, enfrentará este viernes 15 de noviembre a Colombia en Miami, y además está gestionando su próximo partido amistoso, previsto para el martes 19 de noviembre en Lima, después de la cancelación del juego ante Chile por la crisis social que atraviesa este país. ¡Vamos Perú! Y así terminamos este bloque de entretenimiento, pero mañana volvemos con mucho más para ti.